Solo y triste en mi rogar Nadie puede consolar ni puede remediar Las penas que me da tu amor Y me puede contener un hondo suspirar Que me haces teme ser Llamándote y tú no estás No sé ya lo que hacer Ni sé cómo alejar al duende del ayer Llamándote con mi cantar Se agranda este dolor Y aumenta este penar mi padecer Noche a noche sin poder Dejarte de querer Te boco tristemente Pienso amor que ya no estás Y que a otro escucharás Su frase más ardiente Y si vio sin querer Tu foto la de ayer Golpea más mi corazón Y me puede contener Un hondo suspirar Que me haces teme ser Llamándote y tú no estás No sé ya lo que hacer Ni sé cómo alejar al duende del ayer Llamándote con mi cantar Se agranda este dolor Y aumenta este penar mi padecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!